Tengo que decirte algo. No tienes secretos para mí, teniente. He visto tu expediente médico. Si fuese tan bueno, no sería tan difícil de decir. Ya. Tengo que irme. ¿Cómo todos nos iremos? Sí. Pero yo voy a la guerra. Mañana. Volaré con el escuadrón Águila. Es una unidad británica con pilotos americanos. No lo entiendo. Tú eres americano. ¿Cómo pueden obligarte a ir? No me han obligado. Voy voluntario. Pero te aprobé. Dejé que siguieras. Y ahora vas voluntario al destino más peligroso que puedas encontrar. Tú no eres responsable. No es tu elección. Volar ha sido siempre mi único sueño. Todo en la vida me ha conducido hasta este momento. Y también a ti. Te quiero. Te quiero mucho. Entremos. Espera un momento. Espera. No puedo hacerlo. Lo siento. No es nada. Es que... Es que no puedo hacerlo. Yo... Bueno, sí puedo. Además, quiero. Aunque... No trato de hacerme noble, ¿sabes? Ni decirte que no sé lo que va a pasar. Ni lo que... Tengo que dejar de hablar. Es que... Solo yo no quiero hacer lo que hace todo el mundo. No quiero que hagamos nada esta noche de lo que te arrepientas. De verdad, ha sido la noche más increíble de mi vida. Y no quiero estropearla. Eso nunca ocurriría. Si solo pudiera vivir una noche más... Querría pasarla contigo. ¿Lo ves? Eso quiero cuando vuelva. Eso es lo que quiero tener siempre en mi cabeza. Quiero saber que me espera la mejor etapa de mi vida. Oye. No te... Importaría... No venir a despedirme. Porque... Ya es bastante duro decirte adiós una vez. Ten. Llévate esto. ¿Crees que me sienta bien? Voy a volver. Llévate esto. Gracias por ver el video.